Escucha, escucha el sabor Martianita TV Esa noche para todas las chiquitas guapas Se llama la muñequina fea Amor, 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 amor Sonido Dragster Esa noche para mi compadre Miguel Es de José Manuel y toda la banda Llegó la gente de Aquecio Quizfán La presentes con piel Viven con la traición Dragster Es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Esa noche para el famosísimo Claudio El famosísimo tiburón Sonido cuarenta grados La presencia de mis carnalitos Toda la gente de la victoria De una belleza Te llaman la muñequita fea Esa noche nos dicen Llegó el sabor para ti Y no hay mujer fea Si no hay mujer fea Si no hay mujer fea Tú mal arreglada Increíble Si no hay mujer fue Sentido Llegó la buena Esa noche me parece Es de mí Le llamo a la muñequita fea, porque siempre se la pasa solita, vive en amargura y traición, su vida es sabrosa. Vámonos con sabores a la noche, una cumbia sabrosa, hoy para todas las muñequitas feas, llevo el sabor para ti. Porque siempre se le ve triste y sola, nunca se le ha visto con gala, dentro de ella esconde una belleza, le llaman la muñequita fea. Esta noche, mi gente, desde Chocuízo, hoy el famoso, el famosísimo Miguel, ese José Manuel y toda la banda, hoy siempre en contacto, señorías, gracias. La muñequita fea, que se la pasa solita, no se le ha visto con gala, dentro de ella esconde una muñequita fea. Esta noche para todas las chicas guapas, hoy con su amor, 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 amor. DRAXTER Sonido DRAXTER Último cachito de cumbia sabrosa, esta noche para Bisquefort, la banda de Andalco, llevo el sabor. Y ya viene para mi chavachos, la cumbia de Andalco, casi señor. DRAXTER Claro que sí, ahí nada más con el sabor.